bueno jere jere ya estamos ya estamos de nuevo por ahí conversando con los chicos ahí trabajando pues un poquito haciendo las labores mire saca la motosierra qué dice la colombiana pues sí ahí está la suegra usted cuidado yo quiero saber cómo exporta la suegra vaya para entonces eso está apagando el ojo me dice diana cuál es el vino más amargo así no se dice a mí un vinito y cuando se muere la suegra y la llevan para el panteón allá le ponen aquí descansa en paz mi suegra y en la casa todos se la está aplicando usted solita niña se la está aplicando como no sólo yo soy suegra pero ahora está aplicando pero ahorita usted sola la está aplicando la dianita no porque yo no le doy problemas para que vaya a poner allá así no la dianita no puede ir a poner va a diana así o no a pelir o llevar un ramo de flores blancas cuando yo me muere me la voy a poner allá solo ese día y mire y mire cómo está segura usted que se la va a llevar pues sí es que la cosa es así mire de ella jesús no sabe usted si y mejor no le digo dígame que a mí no me gusta que me dejen en el capítulo dígame por eso son las quejas con verdad por eso son las quejas con el hermano miguel por ahí verdad no me gusta que me dejen a mí esperando no me gusta no es que esto le quiero decir mire no sabe quién puede morir primero verdad porque como dice un dicho vamos a la cocina hasta ahí lo dejo yo porque hasta ahí andrea porque no están calladita pues eso que le han puesto barrera y la suegra de no sé la suegra suya no me estoy bien oiga mira anda en la jugada mire y que no me voy a echar el rollo así es que este mire que ando con gripe este miro día saber que le pasa que esta si esta equivocando no es que yo no es primera la que le hago siempre le digo andrea ya contesta a ella verdad porque como ese cuando anda dormida es que como aquí le cambia nombre de vez en cuando verdad ahora si verdad hay así mire como la trata la nuera no le quiere hacer polvo porque lo puede enfermar así que cuide la oye deje de andar maltratando las nueras porque yo tengo entendido ni a jesús ay ni a jesús no quisiera hablar de ese tema fe no quiero hablar de ese tema fe dígame pues dígale dígale ay no quiero hablar de ese tema y casi baila que quiere decir no ponga la música pues vamos a bailar ya va a estar pero ya le voy a poner música si bailar quiere si bailar quiere déjenla 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 no sabe todavía quien esta actoreando donde esta mano y ella no sabe también no usted si sabe donia jesús no sabe usted si sabe verdad sabe vaca si sabe le gusta bailar a mi si pero me gusta la música de mi de mi época aquello no 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 oiga oiga la que le gusta oiga me gusta la de Aniceto para bailarla la de Aniceto si la de los esportueros música pero original para bailar oiga pues acapella no quiero verte llorando a la hora de mi partida porque sabes que te quiero allá ve que ya me las hago yo si me las hago todas y si no aquellos ojos verdes hasta grita la de Aniceto hasta grita la de Aniceto ahí está el problema mire ahí está el problema ahí está el problema allí son las quejas allí son las quejas con Don Miguel ajá pues si porque él no me sigue la corriente imagina que el vez que adentro lo agarre y le dice venga vamos a bailar y se me corre ah güey eso es peligroso se me corre se me corre se le corre si si cuando lo agarre porque quiero bailar con él nos está agarrando agarrarlo para que agarrarlo digame Cuando ellos estaban de moda, de novios De novios con Miguel Es una canción, pero no me acuerdo quién la cantaba Una canción que dice Que me vas a dejar Miguelito Y que me vas a dejar Como la novia de Barranca Con el nudo de la garganta Así le cantaba Oiga, oiga ni a Jesús Le gustaba cantar Cántela, cántela Miguel Este, don Manuel Cántela Que me vas a dejar Miguelito Ay, que me vas a dejar Como la novia de Barranca Con el nudo de la garganta Y elíper le decía ya Que voy a dejar como con 7 hijos Cuántos hijos Pero no le salió Como el sorullo Oiga, el sorullo Me salieron unos revuertos Pero son del mismo No, no, no No son de sorullo 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 No sé Cántale bonito y convéncela ¿Sabes cuál es el detalle? Ha divertido en la cocina Sí, como antes había tapé con la cocina ¿Se ahumaban o qué? ¿Se ahumaban o qué? ¿Se ahumaban o qué? Ya le venimos a alegrar la tarde, doña Jesús Sigan trabajando Yo les regundo que se ahumaban o qué Así es el destino Así es el destino Pero no le llama destino cruel usted No 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 el petate para que no se siga pues hay que echarle en rinza y llevarla al río oiga oiga entonces si no se acuerda no pasó la que me llegaba la que me ponía cuando él llegaba sí me acuerdo cuál no sé quién la canta pero una que dice necesito una compañera no yo creo que es de los buquis yo quiero despedir este video y nos veremos hasta el próximo y muy siempre en el go play nos veremos entonces